¡Aplausos! A Fuerteventura fui a comer leche de oveja Un palo me dio la mierda que hasta las estrellas vi Y hasta las estrellas vi, y hasta las estrellas vi A Fuerteventura fui a comer leche de oveja Isla de Fuerteventura, isla donde nací yo Tierra de goce, jareas, con su hermoso picón Con su hermoso picón, con su hermoso picón Isla de Fuerteventura, isla donde nací yo Primo Juan, prima María y también prima Manuel Propeño de la playera, Rojas, el de Bale y media Rojas, el de Bale y media, Rojas, el de Bale y media Primo Juan, prima María y también prima Manuel Primo Juan, prima María, Rojas, el de Bale y media Primo Juan, prima María, Rojas, el de Bale y media Primo Juan, prima María, Rojas, el de Bale y media Primo Juan, prima María, Rojas, el de Bale y media Primo Juan, prima María, Rojas, el de Bale ¡Sí, ya me lo queda crey!